¿Qué me está diciendo? Veámoslo de nuevo. No le digo que me dé una fortuna, pero... 77 pesos, este es un reloj que era de mi abuelo. Tiene... es de oro, con incrustaciones, salidas de la nariz de mi abuelo. 77 pesos. ¿77 pesos? ¡No, no, no, no! Pero, pero, ¿cómo me va a dar esa plata? Escúcheme, revíselo, a ver si... Ayer enqueñaste el bastón de tu abuelo. Hoy en el reloj de tu abuelo, ¿qué no va a tener que enqueñar? Y no sé, tengo un tubo de oxígeno, un papagayo, no sé si usted me... Perdón, 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 que suba hasta acá, ¿Pero qué está pasando? ¿Cuál es el problema con Julieto? ¡Ay! Es un usurero, este muñeco es un usurero. ¿Por qué? Tenga cuidado, revíselo a los bolsillos, no se puede hacer negocio. Vente, es un ladrón. Pero... Me quiere dar 77 pesos por... mire. Julieto, no quiero abrir esta valija y encontrarme con un problema. Quiero saber qué está pasando. Estoy viniendo relojes. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Estoy viniendo relojes. Pero vos estás loco, ¿cómo...? ¡Ah, no saben lo que tiene acá! ¡La cantidad de cosas que tiene acá Julieto! ¿Pero qué se puso a hacer qué? ¿Me lo puede explicar? Estoy viniendo relojes porque me hubiera de angre, si no, Julián. ¿Vos te crees que me alcanza con un solo sueldo? No, bueno, pero usted necesita trabajar de otra cosa. No puede estar vendiendo relojes seguramente que son truchos, que no tienen, este, como se llama la estampilla de moreno y todas esas cosas que se le ponen las cosas importadas. ¿A mí qué importa? Yo necesito facturar, necesito clata, necesito amor, necesito amor, claro. Necesito que la gente me llame por teléfono. La gente lo llama por teléfono y usted puede... Dile al teléfono 0609-111-0011 y asterisco 3.000 de teléfono celular. Muy bien. Esto es para que la gente llame y se puede ganar hasta 1.500 pesos si adivinan cuáles son las cinco palabras que dice Julieto. Hola, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de semana? Todo lo que jude. ¿Qué? ¿Qué? Todo lo que jude. Bueno, ¿la pasó bien? ¿Salió? ¿Salió? No, me quedé en casita. Muy bien, está bien. Perfecto. ¿Por qué no retocás el rulo? No, 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 no. Usted tiene un pelo que es difícil de peinar, así como está, está bien. Así está bien, intacto. ¿Le parece bien que juguemos con la gente que está en la casa? Sí, dale, genial, a ver si quién llama. Está ansioso porque estuvo todo el fin de semana en la caja, no tengo con quién salir en la valija, así que tiene muchas ganas de charlar y ver a alguien. Bueno. Qué calor, ¿eh? Bueno, vamos a ver quién está en línea, a ver quién se puede ganar los 1.500 pesos. ¡Hola! Hola. ¿Sí, quién habla? Silvana. ¿Silvana? Sí. ¿Cómo te va, Silvana? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué edad tenés? 37. Está buenísima. No la ve y ya dice que está buenísima. Yo la discrimina. Yo digo lo mismo. Que ella está buenísima. No, que él está buenísimo. ¡Ah! Buenísimo. ¿Sabés que te quiero decir una cosita? ¿De qué gorrio sos? De González Catán. ¡Oh, me gusta González Catán! ¿Sos soltera? ¿Eh? ¿Sos soltera? No. ¡Qué carajo! ¡No, no digas algo! Te pido, por favor, que mantengamos las buenas costumbres, no digas malas palabras, porque no se dicen malas palabras. La vida real no las puede decir, pero en televisión hay que tratar de no decirlas porque se magnifican. ¡Qué lindo lo decís! ¡Qué lindo! Bueno, Silvana, ¿con quién estás en casa? Con toda mi familia. ¿Cuántos son? Somos cuatro, pero tengo a mis dos puñados y una vecina. ¿Qué pasa? ¿Te invadieron? ¿Qué pasó? Y sí. Dijo, ya Julián y salimos todos. Bueno, muy bien. Silvana, Julieto te va a leer estas cinco palabras, te las lee tres veces. Si adivinás cada una, son 1.500 pesos en total. ¿Te parece? Sí, sí. Muy bien. Escuchá bien porque no sé cómo vino del fin de semana Julieto. ¿Está bien, Julieto? Sí, bastante bien. Bueno, ahí va. Escuchá, ¿eh? Dale. Memorizá. Chongo, medio, tiro. Ahí va. Ahí la dice, ¿eh? ¡Hanjarria, colinata, chongo, que no dio reino! ¿Qué dijo? ¿Rabino? ¿Eh? ¿Rabino? No. ¿Eso solo escuchaste? Sí. Va de vuelta. Escuchá bien, sarda. No diga eso. Usted pronuncie mejor, abra bien la boca, no se le entiende nada. Va, lo va a decir más despacio o no está bien. Lo va a decir más despacio, así que usted trate de escucharlo. Va. ¡Fanjarria, es cariñata, chonga, creludio, reino! ¡Fanjarria! Sí, ¿qué más? ¡Leludio! ¿Cómo? ¡Reino! ¿Vos te parece...? ¡Fanjarria está bien! Esa, la que dijiste, ¿Ludio, cómo era? ¡Plenurio! ¡Preludio es! Está bien, es una palabra difícil. O sea, ¡fanfarria y preludio está bien! Te faltan las otras tres. ¡Cancordia! ¡Cancordia no, más acá! No, no, no es un lugar. Esas dos las tenés, ¡fanfarria y preludio las tenés! Bueno, última chance que te doy, te leo las cinco. Vos tenés que enganchar todas, ¿está bien? Dale. Va, vamos, ¿eh? Va. ¡Fanjarria, es cariñata, chonga, creludio, reina! ¡Reina! Todas. Bueno, ¡fanfarria estaba bien! ¡Preludio estaba bien! ¡Reina estaba bien! ¡Te faltan las dos! O sea, la segunda... ¿Escarlata? El profesor de escarlata no, dos y tres te faltan. ¿Ya lo dije? Mirá que son muchos ahí, alguno tiene que escuchar. ¿Reina? Ya está esa, sí. Está. Faltan las dos, la segunda y la tercera. Una chance más. No, es con todo el mundo, son tres chances. Bueno, listo. Te ganaste 900 pesos. Bueno. Acá está. ¡Fanfarria! ¡Escarinata! ¡Chomba! ¡Preludio! ¡Y reina! Ahí están las cinco palabras. Muchas gracias. ¿Está? Listo. Muy bien. 900 pesos. La verdad, Julieto, como usted tuvo un fin de semana alocado, lo voy a guardar en la valija si no le molesta. No quiero. ¿Por qué no quiere? Porque quiero quedar un ratito más con la negra. No, bueno. Usted se puede quedar con la negra, pero nosotros acá estamos trabajando, tenemos que seguir con el programa. Hoy tenemos un montón de cosas. Viene la gente a dejar de fumar. Si no se ha dejado de fumar, porque es el odio. Ah, se quemó. Va. Escúcheme. ¿Qué quiere? Decirle un coenga. ¿A quién? A la negra. ¡Qué confianza! Bueno, negra cariñosamente. ¿Le va a decir un poema? Sí. Bueno, ahí va un poema para usted. ¿Lo sabe de memoria? Odio. Ahí va el poema. Delgina, dulce delgina, no te rías, solo escucha, quiero decirte algo, negra. No, salió mal, salió mal. ¿Qué? Dígalo a la vuelta. No, 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 salió mal. Lo ha sido vuelta acá. Delgina, dulce delgina, no te rías, solo escucha, quiero decirte algo, negra tesquero en la dulce. No, 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 no. ¿Qué dice? No va a decir eso. Hubiera preferido que le salga mal, mire. Perdón, perdón, le pido mil disculpas, mil disculpas. Por favor, ten un poco de coto, no sé, todo es decir narcas. No, que ten un poco de juicio. Tenía ganas de un aumento. Bueno, cállese la boca. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Sí quién habla? Sí. Sí. Hola, Juli. Sí, ¿quién habla? Marcela de Almagro Marcela de Almagro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien Estás hermoso, Juli, con ese pelo Bueno, gracias Marcela, ¿cuántos años tenés? Eh, ya estoy vieja, pero bueno ¿Lo podemos decir igual? Sí Bueno, 42 No es caro Marcela, vamos a viajar desde Asunción 949 Acá en Martínez, donde estamos Hasta Almagro, hasta la esquina de tu casa Para ver si estás ahí o no estás ahí Porque por ahí estoy hablando de una persona que me dice que está en Almagro O está en Almagro Estoy, estoy A ver, vamos a ver entonces Viajamos con el Gerard Y llegamos a... ¿Esa es la esquina de tu casa? ¿La reconocés como la esquina de tu casa? Sí, 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 sí Estás en la esquina de mi casa A ver, asomate por la ventana Ya, me asomo, eh Esa es la esquina de tu casa Bueno, Marcela Julito te va a decir cinco palabras Te las va a decir rápido Vos tenés que descubrirlas para ganarte 1.500 pesos Dale, 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 Juli Ojo más ¿Qué? Si ojo más Ah, si fumás No, no fumo, no No, no fumo, no fumo, no fumo ¡Miento! Hoy viene la gente a dejar el pucho en el puchómetro Eso va a ser en un rato nada más Vamos a empezar Primeras cinco palabras Escuchá, memorizá Ahí va, eh Va Triunvirato, alcantarilla, articulares, talidad, curreta ¿Auticulares? No ¿Alcantarilla? Sí ¿Triunvirato? Sí Van dos Las dos primeras ¿Qué le pasa a la cámara? Estamos elongando ¿Alcantarilla? Ya la dijiste Ah, ya la dije Dijiste triunvirato o alcantarilla Te faltan las otras tres ¿Me la puedes repetir? Sí Porque son dos veces nada más Y va Ah, va A la una A la dos A las tres Triunvirato, alcantarilla, corticular, estabilidad Correcta ¿Correcta? No ¿Correta? ¿Qué? No ¿Qué? Para, para que no escuche bien ¿Purreta? Purreta, sí Ah, bien Van tres Te faltan la tercera y la cuarta ¿Tipular? Sí Te falta una La cuarta ¿Y otra vez? Y la última porque son tres veces Dale, dale, dale Vamos a ver, eh Va Triunvirato, alcantarilla, corticular, estabilidad Correcta ¿Estabilidad? ¡Sí! ¡Vamos, Marcela! ¡Y esta! ¡Te ganaste 1200 pesos! ¡1500 pesos! ¡Gracias, Juli! ¡Te queremos! ¡Eh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, Juli! Bueno, te mando un beso para vos y un beso para toda la familia Igual para vos, Juli, ¡te queremos! ¡Besos ya! ¡Adiós! ¡Adiós, Juli! Bueno, muy bien Delfina, escúchame una cosa Julieta se va a ir con usted Sí ¡Miento! Pórtese bien Le pido una cosa Solamente usted se deja agarrar a Upita y se va con Delfina No quiero ningún tipo de improperios Te lo juro No, no Le pido, por favor Guarda con la mano No te lo coques que no se me ha salido del cuerco Bueno Vaya, Upita, vaya ¡Ay, manito lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Donguesito! ¡Donguesito! ¿Te ves un secreto? ¿Te ves un secreto? ¡Qué linda que sos! ¡Ah! Bueno, basta, 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 basta